Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Vivir Mejor, la telerevista de salud de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy, desde las afueras de la Escuela de Estudios Generales, les vamos a acompañar mi compañero Saúl Aguilar y su servidora Fabiola Fernández. Bueno, hay un tipo de alimento que a pesar de su pequeño tamaño es muy beneficioso. Quizá por ser pequeño o común, no nos acordamos de sus beneficios, se suele ver solo como un ingrediente extra o decorativo para los postres. Muchos lo comen solo en fiestas y no sabemos si podemos estar abusando de su consumo. Así es Fabiola, y es que vamos a hablar el día de hoy de las semillas, cuáles son sus propiedades, cuánto es lo recomendable de consumir, porque pues tenemos gente que no las consume o gente que pues abusa de estas semillas y realmente pues todos cotidianamente las vemos en las fiestas, en las mesas, pero a veces no nos paramos a preguntar un poco sobre qué beneficios o qué eventuales prejuicios podríamos tener con respecto a ellas. Nos acompaña para ello la señora Marcela Dumani Echandi, ella es nutricionista con especialidad en seguridad alimentar y nutricional, trabaja también como docente de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica en la sección de Nutrición Pública. Bienvenida Marcela. Muchas gracias. Bienvenida Marcela. Muchas gracias. Yo quisiera comenzar el programa preguntándole cuáles son en términos generales los beneficios que nos aportan las semillas, las que son consumibles, porque no todas se pueden comer, ¿verdad? Pero las que están identificadas como tales, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, en realidad creo que nosotros comemos más semillas de las que somos conscientes, ¿verdad? Porque si nos ponemos a pensar en arroz, en maíz, ¿verdad? En frijoles, en garbanzos, en todos los granos, ¿verdad? Son semillas. Ahora, dentro de las semillas que son toda una, un tesoro porque en realidad la semilla encierra todos los nutrientes que una planta ocupa para poder crecer, para poder germinar, es el tesoro de esos nutrientes de esa planta. Y por lo tanto, cuando nosotros comemos esas semillas, ellas nos trasladan todos los nutrientes, todos esos nutrientes que tienen grandísimos beneficios. Ahora, desde el punto de vista de una alimentación mixta como la que nosotros proponemos, ¿verdad? Mixta quiere decir una parte de origen vegetal, otra parte de origen animal. Las semillas, aparte de brindarnos carbohidratos, como es el caso, por ejemplo, de los cereales, ¿verdad? La avena, el maíz, el trigo, el arroz, el sorgo. Aparte de los carbohidratos, también hay semillas que nos brindan proteínas, ¿verdad? Como es el caso de todas las leguminosas, los frijoles, los garbanzos, el gandul, las arvejas, ¿verdad? Y también tenemos semillas que nos brindan tipos de grasa que son beneficiosos, como por ejemplo, el maní, la almendra, la macadamia, la semilla de marañón, ¿verdad? Las cosas que están ahorita muy en boga, la chía, el chan, ¿verdad? Inclusive la jonjolí, los pistachos, ¿verdad? Todas estas semillas que nosotros comemos un poco como snacks, ¿verdad? Por así decirlo. También nos brindan, aparte de proteínas, algunas de ellas, estas grasas beneficiosas y también un gran aporte de micronutrientes, o sea, de, por ejemplo, de minerales que a veces son deficientes en nuestra dieta y también de algunas vitaminas muy importantes. Sí, quizás cuando hablamos o cuando nos dicen semillas, por lo menos yo, el referente mío es el maní, la almendra, la nuez. Yo también. No pensamos más allá como en el arroz y todo. Y comemos también otras semillas que a veces hasta ni analizamos, cuando comemos vegetales, ¿verdad? Como el tomate, como una pitaya, como, ¿verdad? Una granadilla, una granadilla, ¿verdad? Estamos comiendo semillas, en realidad comemos muchas semillas y todas tienen un beneficio. Cuando usted se hacía referencia y pues tomando en cuenta esto del maní, la almendra, que son estos snacks que la gente pues le gusta consumir mucho, hablamos de la grasa que poseen. ¿Qué podemos decir con respecto a ese tipo de aporte graso? Bueno, en realidad son semillas, estas, ¿verdad? Son oleaginosas, o sea, que contienen grasa, digamos, por naturaleza. Estas semillas pues tienen un contenido calórico elevado por su contenido graso. Eso le iba a preguntar por las calorías. Sí, por ejemplo, hay semillas, qué sé yo, como el maní, que una onza de maní nos da más de 200 calorías, ¿verdad? Bueno, pero una onza es bastante. Una onza es un cuarto de taza, es un cuarto de taza, es un puñito de maní, ¿verdad? O sea, eso es un poco como para que lo tengamos en cuenta, a veces cuando uno está en una fiesta, ¿verdad? Está dándole al maní. Entonces uno no puede parar. Exactamente, pero sí tiene, sí hay que tener esa consideración. O sea, son beneficiosas y por ejemplo la grasa del maní es una grasa básicamente monoinsaturada que, por ejemplo, cuando hablamos nosotros del aceite de oliva, una de las grandes ventajas del aceite de oliva es que sea con grasas predominantemente monoinsaturadas. Esto nos beneficia la salud y también le da a la grasa una cierta estabilidad que es muy importante en el caso de las grasas porque cuando hay grasas que son predominantemente poliinsaturadas tienden a oxidarse más y a cambiar, digamos, su estructura, ¿verdad? Ya no son tan beneficiosas. Entonces el hecho de que una grasa tenga muchos, muchos ácidos grasos monoinsaturados le da una estabilidad que para nuestra salud es muy importante también. ¿Cada cuánto deben de consumirse, Marcela, las semillas? ¿Qué es la recomendación? Y además, ¿hay una hora del día que es mejor comer semillas o más bien que está contraindicado? No sé, por ejemplo, el desayuno. Porque ya para la noche comer semillas como que ya antes de acostarse, ¿no? Pues lo que nosotros recomendamos es que toda comida se haga, digamos, en la noche, ¿verdad? Se haga al menos unas dos horas antes de acostarse y que ojalá haya alguna actividad, ¿verdad? Este, que nos permita gastar un poco de energía y no acostarnos inmediatamente después de comer. Pero, digamos, no es que durante el día haya un momento especial para comer semillas. Yo no pensaría tan así. Lo que sí es que sí tenemos que regular, digamos, el consumo. No es lo mismo también en el caso de gente que no consume productos de origen animal. No es lo mismo, ¿verdad? Este, porque estas personas perfectamente pueden comer semillas en lugar de consumir los productos de origen animal. Marcela, yo necesito hacer una pausa. Sí. En este momento ya se terminó nuestro primer bloque y necesito retomar eso porque es muy importante. Porque estamos refiriéndonos a las personas que son vegetarianas en su mayoría o que tienen un menor consumo de productos de origen animal. Entonces, volvemos con eso. Ustedes allá en sus casas, quédense con nosotros y ya regresamos con más de Vivirme. Muchísimas gracias por continuar con su telerevista Vivirmejor. El día de hoy compartiendo un tema interesantísimo y es acerca del consumo que normalmente hacemos de estas semillas en todas las categorías que las podemos encontrar en nuestra dieta. Y para esto nos acompaña la doctora Marcela Duhmani, quien es nutricionista, es docente de la Escuela de Nutrición acá de la Universidad de Costa Rica. Marcela, en el bloque anterior hablábamos de estas personas que consumen pocos alimentos o no consumen del todo de origen animal y que tienen mayor consumo de semillas. Sí, en realidad, bueno, en estas personas las semillas, estas de las que estamos hablando, como por ejemplo el maní, verdad, las almendras, básicamente también las leguminosas, verdad, vienen a entrar en la dieta como fuentes muy importantes de proteína. Perdón, ¿leguminosas son? ¿Frijoles? Frijoles y su familia, digamos, de los garbanzos, de las arvejas, las lentejas, los gandules, ¿verdad? Bueno, esa es una familia grande. Sin embargo, ahí hay una diferencia, digamos, entre las leguminosas y las oleaginosas, que es el contenido de grasa, ¿verdad? Pero en la dieta, digamos, lo que nosotros planteamos es una diversidad. Entonces, a lo largo del día uno puede, por ejemplo, una persona que no consuma alimentos de origen animal, puede perfectamente suplir su necesidad de proteínas por medio del consumo de leguminosas en algunos tiempos de comida, de oleaginosas en otros tiempos de comida. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, con una persona que requiera moderar la alimentación para poder reducir su peso o para poder controlarlo, ahí sí, por ejemplo, uno recomienda un consumo menor, qué sé yo, por ejemplo, unos 10 granos de maní al día, ¿verdad? Unas 10 almendras al día. ¿Por qué? Porque, como hablábamos, un cuarto de taza que viene a ser unas 4 cucharadas. Esa era una pregunta, ¿cómo calculamos las cantidades? Sí, digamos, nosotros, un cuarto de taza tiene 4 cucharadas, lo que pasa es que medir en cucharadas el maní o las almendras cuesta, ¿verdad? Entonces, es cuestión de... ¿Es como 100 gramos? Es una onza, en realidad. Pero eso es un puñito. Es un puñito, ¿verdad? Pero ese puñito, por ejemplo, en el caso del maní, tiene 217 calorías, en el caso de las almendras son 190 y algo, en el caso de la macadamia son ya más aproximadas a las 300 calorías esa onza, ¿verdad? ¿Viene a ser como una merienda? Viene a ser como... Sí, exactamente, solo ese puñito, ¿verdad? Entonces, pero, por ejemplo, esto lo estoy recalcando, que las personas que tienen necesidad de cuidar su ingesta calórica, tienen que contemplar eso, o sea, que no se puede abusar de las semillas... No se puede sentar con una bolsa. ...por el contenido calórico. Pero que nos dan beneficios, ¿verdad? A todos, el consumo de estas semillas, sí nos da muchos beneficios. Marcela, ahora bien, en estas oleginosas, pues es muy frecuente que le agreguen sal, o que le agreguen sabores, o que le agreguen muchas cosas, cosas que uno no entiende, porque ya las semillas son ricas, bueno, al menos es mi concepto, ¿verdad? Pero siempre se le agrega, ¿esto cómo afecta a la hora de contabilizar el consumo diario? Claro, porque lo que pasa es que nosotros deberíamos comernos las semillas lo más natural posible, ¿verdad? Muchas veces, si compramos en paquetitos ya peladas y todo, traen sal añadida, traen sabores añadidos, ¿verdad? O sea, que eso eleva el consumo de sodio, que estamos tratando de evitarlo también, por sus consecuencias para la hipertensión. Igualmente, fíjense que es interesante, porque una opción podrían ser las mantequillas, por ejemplo, la mantequilla de maní, la mantequilla de semilla de marañón, que es una que no hemos hablado, pero también a esas mantequillas, por lo general, se les añaden algunas cosas, que elevan la presencia del sodio, entonces, con eso también hay que tener cuidado. Y el maní garapiñado, ¿verdad?, que es muy cargado de azúcar. El maní garapiñado, sí, es muy cargado de azúcar, toda esa forma, digamos, de cubrir la semilla con caramelos y estas cosas. Entonces, imagínense que si una onza solita, de semilla solita, nos da 200, 300 calorías, ahora, con ese recubrimiento de caramelo, ¿cuánto más nos puede dar? Claro. Marcela, tal vez, para terminar este bloque, para que nos quede un ratito, quisiéramos que nos diera algunas ideas de preparación con semillas. ¿Dónde podemos usar semillas? ¿Verdad?, un poco como para que los televidentes tomen nota de lo que se puede hacer, más allá de comérselas solitas. Está bien, con mucho gusto. En realidad, las semillas las podemos aprovechar casi que, digamos, de infinidad de formas. Podemos agregarlas a las ensaladas, podemos agregarlas en preparaciones, inclusive, por ejemplo, cuando hacemos algunos vegetales salteados, ¿verdad?, la semilla quebrada, añadidas a los vegetales. ¿No pierdan las propiedades cuando se cocinan, por ejemplo? Sí, sí, por eso, digamos, es preferible agregarlas, ¿verdad?, una vez que… Ya casi al final. Sí, ya casi al final, cuando se saltean los vegetales, ya casi al final se agregan las semillas, ¿verdad?, para que… No pierdan, ¿verdad?, no pierdan esas propiedades. También, bueno, en… por ejemplo, hay gente que las incorpora en batidos, ¿verdad?, que se pueden incorporar en algunos postres que sean bajos en azúcar y en grasa, ¿verdad?, para no estar sobrecargando, ¿verdad?, con grasa un postre. Este, se pueden hacer leches, lo que llaman leches, que en realidad no es una forma adecuada de llamarle, pero… Como leche de almendra. Sí, como la leche de almendra, que en realidad no es exactamente una leche, sino es como una horchata, ¿verdad?, más… Sería una forma más apropiada, un líquido claro que sale. Hay una cosa bien importante, por ejemplo, semillas como la linaza, como la chía, como el chán, como el mismo ajonjolí, son semillas que tienen una predominancia de grasas poliinsaturadas. Y entonces, es importante que la gente las compre enteras y que en su casa lleve el proceso de la molienda, sea con un molinillo para moler o por medio de la licuadora. Porque lo que pasa es que al estar expuesta la grasita que tienen adentro, este, se puede oxidar. Entonces, estamos perdiendo las propiedades positivas que pueda tener esa grasa. Aparte de eso, estas semillas pequeñitas, si nosotros queremos los beneficios de la fibra que nos dan esas semillas pequeñitas, como esas que acabo de nombrar, linaza, chán, chía, ajonjolí, si queremos los beneficios de la fibra, las podemos integrar así enteras, ¿verdad? Como hacemos que a veces rociamos el ajonjolí encima de la comida, ¿verdad? Por ejemplo, o linaza también, o las incorporamos a panes integrales. Marcela, necesitamos, pues nos están pidiendo hacer una segunda pausa en este momento, pero sí, pues vamos a retomar este tema y seguirlo compartiendo con ustedes allá en sus hogares. Quédese con nosotros y pronto regresamos. Gracias por continuar con nosotros el día de hoy conversando acerca del consumo de las semillas. Para ello nos acompaña la nutricionista Marcela Dumani, ella es docente de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Marcela, en el bloque anterior usted nos conversaba acerca de que algunas semillas deberían de licuarse o molerse, pero no me quedó muy clara la idea. Tal vez si lo retomamos. Es que, digamos, no es lo mismo cuando uno come una semilla como una semilla marañón, el manique, uno la mastica y la muele, ¿verdad? Y la traga, eso aumenta la posibilidad de utilizar los nutrientes que la semilla tiene. Pero en el caso de las semillas pequeñitas, muchas veces... Como la chía. Como la chía, como el chán, como la linaza, como la jonjolí, ¿verdad? Uno las puede inclusive tragar enteras y los ácidos estomacales no son suficientes para destruir la fibra, ¿verdad? Que recubre estas semillas. Entonces, si uno quiere las semillas como fibra, puede perfectamente... Enteras. Enteras. Pero si uno quiere aprovechar los nutrientes que tienen estas semillitas adentro, como es el caso, por ejemplo, de la linaza, la grasa de la linaza, el omega 3, todo el contenido que tiene la linaza por dentro, es preferible molida. Pero la molienda debería ser casi inmediatamente antes de que uno la vaya a consumir. Porque si no, el estar... la linaza, por ejemplo, molida, expuesta al aire, hace que las grasas que tiene, que son beneficiosas, se oxiden y ya se pierde el beneficio. Marcela, ¿es saludable comer semillas a cualquier edad? ¿O hay alguna contraindicación? Ah, no, a cualquier edad, inclusive en los niños, por ejemplo, es muy importante, ¿verdad? Porque perfectamente es un snack que es concentrado en nutrientes, ¿verdad? Las semillas, como hablábamos al principio, son tesoros de nutrientes, ¿verdad? Y entonces, en el caso de los niños, perfecto. En el caso de los adultos mayores, también, ¿verdad? Porque necesitan consumir alimentos de alto valor nutricional y las semillas son alimentos de alto valor nutricional. Entonces, sí, a cualquier edad, en realidad. Marcela, lo que es las mantequillas que se hacen con las oleaginosas, ¿verdad? Ajá. Por estas leches que conversamos en el bloque pasado. O sea, lo que le quiero preguntar es si es lo mismo consumirlas en semilla o consumirlas en estos productos ya procesados. Es preferible consumirlo en semilla. Si nosotros tuviéramos acceso, inclusive, a las semillas más frescas, es mucho mejor, ¿verdad? En nuestro país se produce, por ejemplo, el maní y se produce la semilla de marañón, ¿verdad? Bueno, y otro montón de semillas que tal vez nos haga falta investigar, ¿verdad? Que no estamos habiendo su aporte. También se produce en nuestro país la linaza, se produce el chang. La chía es importada, ¿verdad? Entonces, entre más frescas son las semillas, mejor son en su contenido nutricional. Entonces, y entre menos procesada sea también, ¿verdad? Por esa cuestión de estar expuestas al aire, al ambiente, que ya el solo hecho de exponer esos nutrientes al ambiente hace que el contacto con el aire tenga cierto efecto. De esa pregunta que le haces a Olme surge una duda. ¿Esas leches de almendra y leche de avena y leche de arroz, es sustituible por la leche que nosotros consumimos? Porque es que mucha gente le dice a uno, es que a mí me cae muy mal la leche de vaca, entonces tomo leche de... ¿De almendra, de arroz, de avena? Realmente se pueden equivaler, son equiparables, equivalentes. Bueno, de las semillas, tal vez las que más contenido de calcio tienen es de la almendra y es también la chía. Ahora, la leche de vaca, por así decirlo, tiene un contenido de calcio más estándar y en el caso de la horchata que se puede hacer, de la semilla de la almendra o de la chía, o la chía molida, digamos, va a depender el aporte de calcio de la cantidad que comamos, ¿verdad? Entonces, el asunto es que a veces se habla de leches, pero uno espera de la leche fundamentalmente un aporte de proteínas, un aporte de calcio, un aporte de vitamina D y A, ¿verdad? Y entonces, a veces no necesariamente esas leches, ¿verdad? Vienen a ser sustitutas completas de una leche de vaca. Pero hay algunas que se les ha añadido el calcio, por ejemplo, para poder llegar a cubrir esa... Ese es tal vez el nutriente más fundamental que buscamos con una leche, ¿verdad? Suplir el calcio. Marcela, ya se nos acabó el programa. Lamentablemente, pero... Nada más queremos saber si podemos considerar o catalogar a las semillas como un superalimento. Y con eso cerramos. Pues sí, en realidad sí. Las semillas son fundamentales, sobre todo en estos tiempos en que hablamos de una malnutrición por deficiencia de micronutrientes. Las semillas, digamos, con su aporte de zinc, de magnesio, de fósforo, de potasio, de calcio, de hierro algunas inclusive. Y su aporte también de algunas vitaminas como la niacina, la riboflavina, la vitamina E, los ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados, que tienen que ver con procesos también neurológicos y todo esto. Pues sí, en realidad son un superalimento. Y hay algunas que además tienen un contenido de proteínas importante. Marcela, muchísimas gracias. Se nos quedan muchas preguntas. Y ojalá que podamos volverla a tener. Muchas gracias a ustedes. Llegamos al final de esta edición del programa Vivir Mejor. Muchísimas gracias por su atención. Y recuerde que el balance en lo que consumimos y en lo que comemos es fundamental, no solo en el tipo, sino también en la cantidad. Les invitamos a que nos acompañen en nuestras transmisiones semanales. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.